En este momento el título presenta resistencias importantes en los 4,40 y los 4,67-60 euros. Si recuerdan, semanas atrás hablábamos de un potencial fallo bajista en los títulos de Bankia como consecuencia de haber fallado en su intento de perforar el soporte de los 4 euros. Decíamos que este tipo de pautas correctivas en cabeza y hombros, cuando fallan, suelen provocar el efecto contrario. Esto es el de voltar al origen del movimiento a los máximos anuales en los 4,67-60 euros. En cualquier caso lo realmente interesante es que el título continúa dibujando impecables mínimos y máximos crecientes desde los mínimos históricos de hace un año tras el cisne negro del Brexit en los 2,05-90 euros. O lo que es lo mismo, el título acumula una subida superior al 100% desde los mínimos de hace un año.